Tres estados de la república que más casos nuevos tienen de VIH y de SIDA el año pasado y lo que va de este año son los tres de la península de Yucatán. Campeche, Quintana Roo y Yucatán son los estados que llevan el primer lugar en primeros casos y lo que es muy lamentable de jóvenes menores de 24 años, tanto varones que son los que más se afectan, pero también mujeres. El simposio se va a llevar a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, que está en Alta Brisa, en el auditorio principal. Inicia el día 3, es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el día 4 lo mismo, el día 5 lo mismo. Y existe por ahí una WW de la WARI para que las personas tomen la posibilidad de inscribirse y hay unas tarifas que están sujetas a que si eres estudiante, si eres público general, si eres médico, etc. Y sí sería importante porque esto es abierto a todo el público, o sea, no solamente para médicos, enfermeras, etc., sino para personas que tienen el problema del, bueno, mucha gente dice que no es un problema, porque tienen el VIH o los anticuerpos, pero bueno, es un problema de salud al fin de la jornada. Y para el público en general, para las personas que viven con VIH, para sus familias, amigos, es abierto porque no tiene un nivel de intelectual o de así elevado como para especialistas y eso, no, es algo, son temas muy sencillos.